La Semana Cronen Pensar sin melancolía, bastante melancolía hemos arrastrado también en cierto modo por culpa de la década de los 90, también podremos hablar de ello, pero pensar los años 90 en nuestra hora. Muchísimas gracias a la organización, a Lorena por liderar algo tan original, a Mañas también que está por aquí y larga vida a La Semana Cronen y a esa editorial de la que todos deberíamos formar parte que es Vada Perdida por estar ahí en la organización. Muchísimas gracias y a vosotros por encontrar, sobre todo encontrar el lugar que es... Es casi un escape room, muchísimas gracias, que madre mía. Y después a estas dos mujeres, muchísimas gracias porque gracias a La Semana Cronen, ¿desde qué año? Bueno, desde hace mucho que no nos hemos vuelto a hablar en diferentes momentos, nos hemos frictado los cumpleaños, ya lo he frictado por los rodajes, este montaje y tal y cual. Esta impresionante mujer, brillante en todos los aspectos que es Abancha Echavarría y tenemos amigos comunes, eso siempre ya, hay una afinidad ahí que tú dices, esta tipa me va a mostrar. Y además de gustarme mucho cuando tiras de la trayectoria, tú dices, ojo que tengo también a mi derecha otra mujer muy brillante, así que muchísimas gracias a ambas por la generosidad y por estar aquí. Feliz, 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 porque tú, sí, tú llamas a mi derecha, que a ti te va a pasar lo mismo. Bueno, vamos a hablar de cine y feminismo y década de los 90, conociéndonos, porque ya estamos en ello, habrá más feminismo, menos cine y no sabemos si no, década de los 90, no vamos a intentarlo. Bueno, estaba, voy a, vamos a ir un poco desde lo general hasta lo más específico, y dentro de la década de los 90 a nivel internacional, ahora iremos a lo importante que es nuestro cine, que además vive, para mí, el mejor momento posible, ojalá que esto no sea una burbuja y que se siga apostando con aquello que deja huella de verdad, aquello que dentro de 50, 60, 70 años te permite entender lo que fuimos, ¿no? Y además lo que se propaga más rápidamente, ¿no? Esto los americanos lo entendieron muy bien rápidamente cuando pasaron del 69 a la contracultura y dijeron, sí, es que con este raíz era a tope, pero vamos con los blockbusters, que es lo, aquí haremos todas las hazañas posibles, pues espero que hagamos esto con otro tipo de cine, más ibérico. Pero, por no irme, que soy muy de jardines. Claro, la década de los 90 lo inauguramos a nivel internacional con esta peli trampa, ¿no? Que cuando la ves por vez primera y eres un adolescente o joven, o me da igual el formato, que es Pretty Woman, y tú dices, oh, Dios mío, Richard, ¿qué? El club, el club, el tal, la besita, el jacuzzi, trampa, 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 no, lo que ahora dicen las niñas red flag, red flag, muchísimas. Pero al mismo tiempo, porque la década de los 90 es una década muy compleja de analizar, porque está como todo es un cajón desastre en el que todo convivía, sin ningún tipo de, además de complejo. Pero al mismo tiempo estaban pelis como Thelma y Lewis, que estaba diciendo Arancha, yo la vi hace poco, y ese final tan potente en el que no digo nada, ella se coge en la mano y pasan unas cosas. Pero, si coge en la mano y dices, qué cosa tan bestia de final, y ambos, está Gary Marshall por un lado, y Ridley Scott por otro, ¿no? Entonces, este es el que ha envejecido, ¿eh? No, 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 claro. Porque es igual que ha envejecido, pero, es claro, abres la canátula del DVD y sale polvos, ¿no? Es terrible, pero el que a mí me viene de otro día, de verdad, volvente a ver, porque una buena pelis, que da igual los años que más. Está bien, tiene personas que son más bien. El conflicto todavía está. Exacto, el conflicto es lo mismo, los chistes funcionan, ¿qué más quieren? Gracias. Bueno, pues pregunta primera persona, ¿dónde estabais y qué recordáis de los noventa? Yo no había nacido. Pues yo, fíjate, es que es curioso, los noventa para mí fueron importantísimos, porque yo soy técnico de cine, antes que directora de todo, y era animadora, hacía cine de animación, pero desde mover una cosa, hacer un fotográfico, a ver el cine, moverlo. Pero es que encima hacía cine de animación con productos, es decir, con un pescado. y después un vacío es brutal y me quedé sin trabajo y sufrí mal de amores y me fui a Australia y no tenía ni idea de inglés y allí estuve tres años, los mejores años de mi vida yo creo que los 90 para mi fueron muy importantísimos volví con ganas de cine y entré otra vez en el cine y me puse en la dirección a Australia y empecé a trabajar, trabajar, trabajar y nunca parado entonces, los 90 bien una pregunta, antes de que Helen coja, el hecho de que, bueno, los mal de amores el mal de amores, si no lo veo, claro eso tiene que pasar para ti, yo siempre lo recomiendo yo también, o sea, te vamos a las cosas una buena hostia, te dicen, mira, te corto las filas rapidísimo pero, cuando regresas y dices, no pago las filas, vuelvo como enamorante del cine ¿tú crees que el hecho de haber sido un tío hubiera sido más rápido? por si no porque tú eres de las que has tardado muchísimo yo mi primera película hice con 50 ataques es muy fuerte es muy fuerte después de llevarlo desde los 18, trabajando de cine habiendo hecho dos tuntas películas habiéndose ya un ayudante o sea, me he hecho todo el caminito llegué a la dirección a la producción y en algún momento los productores me decían dirige ya de una vez porque es que es insoportable me cogí al mío y le decían pero tú has visto las retozas pero ¿y por qué ponéis en la cámara? sabías hacer de todo sabías de todo pero era una sensación de de no tener ningún referente yo no tenía referente vamos a hablar de los que de las cuatro mujeres directoras que había en aquella época pero ser mujer y directora yo no me había el director del centro técnico y yo, montillaje, vestuario script y directores de producción, curiosamente éramos mujeres el resto era un mundo de hombres entonces no había ningún referente yo no entendía como dar ese paso y además como se viejo una era fotoquímico era carísimo hacer un corto mensaje era dinero eran millones de pesetas que era costado a millones de pesetas era una chica que nunca había hecho nada porque chicos que no habían hecho nada eran grandes promesas y entonces ya me tengo que autoproducir para hacer mi primera arte sí, fue complicado yo en los noventa por mi vida no fue tan intenso no fue vuestra vida yo estaba aquí en la campaña en Madrid intentando apoyarme porque tenía 14 años porque tenía 14 años para mí los noventa son la adolescencia y pues eso la primera adolescencia hasta los en el noventa y dos creo que tenía 16 que por la vida en el noventa y dos tendré 16 por supuesto fui a la Expro 22 en el fujitsu pero claro en ese momento sí, que era cola o sea, bueno estaba perdido igual que ahora pero un poco menos o sea, un poco más que la Expro y realmente bueno me gustaba el cine la literatura me gustaba mucho el mainstream o sea, me avergüenzo mucho me alegro de no haberme tatuado nada porque lo que me gustaba era bastante el rozante y atravesaba pues todas las épocas el smile o sea, pasaba por todas las modas porque como me faltaban referentes también a nivel ya personal pues intentaba como como buscar a quien a quien parecerme y realmente en ese momento yo ni aspiraba o sea, sí que hacía obras de teatro quizás era actriz que era lo máximo que alguien podía hacer pero ni técnico ni guionista ni mucho menos aunque a mí me gustaba escribir pero para mí era un sueño inalcanzable que no sabía ni cómo había que llegar ¿y cómo llegaste? pues por una sí no, no, porque hice el carril de sociología es una carrera que nadie sabe de qué va y después de la nada pues empecé a hacer como no monólogos y de repente por una cuestión casual encontré con un amigo que hizo sociología y estaba trabajando en el club de la comedia en este gran formato que destrozaba absolutamente el concepto de los monólogos pero bueno entonces ahí aprendí mucho a hacer chistes diarios y yo no sabía que me podían pagar por hacer chistes y decía pues esto antes no hacía grande ahora me pagan entonces a partir de ahí pues eso voy a hacer series y tal y ya me metí en ese mundo pero de absoluta casualidad qué bueno sí a mí ya sabes que esto lleva como vericuento decir siempre que sí porque hay que decir que no y hay que decir que sí y luego que el mundo se lleve a ese es mi pequeño consejo y en esta cosa de la ausencia de referentes que en los 90 claro, venimos del cine de los 80 que era bueno yo creo que los 80 es una década totalmente sobrevalorada para mí que todo parece que todo es la vida machista eh que se tiene que ser que se tiene que ser como en todas las películas de los 80 hay que decir y los músicos o sea la música que hemos recibido o sea que es como hombre vamos a revisar un momento no como los 80 te dices no hombre quizá no mira no quizá no entonces en los 90 tímidamente pues hay una convivencia entre estábamos hablando que es cuando yo creo se sientan las bases también de que nuestro cine comienza a decir oye podemos hacer podemos hacer cine comercial ¿no? y están conviviendo los los popes que venían de los 80 pero también entran unas cineastas que comienzan a arrojar una mirada muy personal sobre el cine y entre estos tíos 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 muchos de repente vemos que tenemos una gran peli por ejemplo que yo siempre la recomiendo aunque tiene una mirada masculina pero que es el pájaro de la felicidad de Pilar Miroc una San Pietro que está impresionante y después hice Argollain que marca un antes un después con Hola estás sola pero a mi también a mi también era como fresca de verdad mujeres libres aquella sí que era una tía rara que rompiaba el dedo que hacía lo que daba la gana estaba con tu querida y era y no hay culpa de que somos así claro ya que nadie lo contaba porque antes he dicho que eran machistas también estaban los hombres inocentes grandes películas pero que la mujer siempre tenía un algo más accesible siempre estaba al lado del otro no tenía una idea propia por eso decía lo del machismo y se pensaba además siempre es el hombre que ajusta el personaje una estrada a su fantasía que había mujeres que se hagan las fantasías digo no a mí me enseñaron a vivir las cosas porque la publicidad, la literatura, las mujeres escribíamos, pero no tanto con los hombres la publicidad que era algo que veías día a día en las pelis y te decían ¿cómo siento yo el orgasmo? ¿cómo siento la maternidad? y ya, pues luego cuando yo tuve mi primer orgasmo y dije ¡ahí va! y mi hijo dije ¡ostras! esto no es tan chulo y entonces me iban contando cómo eran mis relaciones emocionales incluso cómo podía gozar más sexualmente y era todo un dislote, un disparate no tenía ningún sentido para mí y cuando yo te veía una peli claro, que me representaba como no estás sola felicidad, fue ya, ¿por qué no? y después tan bien hecha y también hecha que te la creías ellas están estupendas pero es impresionante volver a verla ahora tú dices ¡hasta! ¡qué bien está esta película! ¿verdad? pues voy a ir, que lo que ha hecho voy a ir después sí, 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 todo me gusta sí, sí, sí incluso flores de otro mundo que también es como otra perspectiva femenina, inmigrante que también hacía falta esa mirada ¿sabes? porque estamos hablando desde la blanca ¿sabes? como más heterosexual, digamos así y ahí hace falta también pues más diversidad o sea, que no sean latas que no todo sea heterosexualidad constante y eso de estas miradas todavía a día de hoy falta creo que se están sumando y que está genial que así sea porque me parece que cuantos más puntos de vista pues más riqueza vaya y es verdad que Pilar Milo tenía un punto más masculino que es que se movía en un mundo de hombres claro, es que eso es importante pensar que la de teatro es el español la de Miró cambió la ley del cine o sea, cambió absolutamente la de la ley del cine hacía pelis cuando la de hacía pelis de la pasta que hacía Pilar Milón que Pilar Milón se podía permitir hacer el perro de un hortelano perro de un hortelano perro de un hortelano ya te lo digo o sea, si perro de un hortelano perro de un hortelano se lo podía permitir sí, y de hecho antes estábamos comentando que si no habéis visto Grey Cooper que estás en los cielos es una peli que está chulísima que yo descubrí tarde y me flipó porque pensé joder pero es que, claro este era el mundo en el que ella se movía y alucinas por eso de Cedra mirada masculina a mí me pasaba cuando estaba por ejemplo hablábamos en Arpón de 7 vidas por ejemplo pues claro todo eran chicos y yo era la única chica con a lo mejor otra chica con buenas representaciones de los femeninos porque era el único que podíamos aportar y recuerdo que yo me convertí un poco en chico para ser uno más para entrar en el club sí que tomabas como eh, haces chistes como de tías y en un momento dado dije pero ¿por qué hago yo esto? si yo si yo ¿por qué hago chistes de este tipo? pero hay algo como un incluso natural a pertenecer a un mundo en el que no se te ha invitado o que tú crees que te tienen que invitar o que se te tienen que aprobar que realmente es un mundo que tú tienes que agarrar y vamos o sea y entrar directamente sin pedir permiso o esperar la aprobación de los demás porque si no no entras o crear otro mundo o crear otro mundo pero mejor es un mundo el humor es un mundo que nadie te tiene que dar permiso que esto de las mujeres son divertidas bueno mira hay humores de todos ya entraré y si no te gusta pues me da igual pero que no es una cuestión de territorio masculino pero yo entiendo que la río en ese sentido porque además siempre le decían todo el rato que masculina es como si fuera una excepción es decir la visión de este concepto aspecto el aspecto y su única manera era una cosa como un disfraz para que le hicieran caso porque si no quizás esto era lo que pasaba antes no te hacían caso a lo mejor ahora ya puedes ser uno mismo sin tener que tener estas herramientas masculinas ridículas pienso yo que no te van sabes pero ella es fantástica es lo que le tocó vivir en esa época y después la coixeta que en fin se fue fuera que yo creo que es importante para hablar inglés para que todo yo creo que todo fuera más más cool también venía de la publicidad que también es pero es verdad que se fue fuera porque aquí se habría copido un pan de locos imaginaos yendo a los otros españoles y de las cosas que nunca he tenido a la bandería a la bandería y entonces como perdona que se muere de cáncer yo me recuerdo viendo esta peli y dije cine europeo totalmente sabes esto que no yo lo veía en un cine que en Málaga todavía se preserva que es el cine albénit y la Cinemateca y entonces sabías tú decías no estos ciclos de cine europeo te decías esto es Europa y lo hemos hecho nosotras y en el 92 decías vamos para arriba ya salía más centrado claramente pero eran espejismos sí para mí estaba yaín hoy sé Ana Diez que no sé si habéis visto aquí en la del Tayul primer no es porque me lo has hecho igual el primer premio Goya de 19 fue de una mujer y es de Ana Diez que luego hizo otra peli y desapareció porque lo que pasa es que había algunas mujeres que tenían una primera peli Persegaspar hizo ninguna cosa pero desaparecían la primera segunda y entonces nuestro referente será que para mí era una catalana que había estado fuera pensar un momento que también la cinematografía catalana es muy especial muy diferente no es como la galagueña o la vaspa o la demócrita o sea tienes como una especie de pie en Europa un pie fuera que siempre que siempre existe entonces me quedaba voy a ir me quedaba voy a ir y poquito más dicho Gutiérrez dicho Gutiérrez porque ya lo que era el sexoeste yo tengo la locura del sexooral que además salía un profesor mío de la universidad que yo cuando lo vi dije ala que fuerte que me estaba dando clase y tal la primera vez de gitanas ¿cómo era? ¿la primera? ¿la primera? esa no la vi pues era graciosa esa la vi llevando desde el camino y es graciosa pues es que Chus tenía como algo también muy espontáneo en euros de los 90 totalmente ella para mí sí que representa en los 90 y para mí fue también o sea esa peli fue genial me encantó y me acuerdo muchísimo de los testimonios pues a estas mujeres hay que ponerme en valor porque antes no estábamos hablando en los 90 estaba la convivencia de los popes pero aparecen gente como Menaba Ares de la Iglesia Leo de Aranoa Meren los amantes del círculo polar que también era de la Iglesia también decías ¿no? y tú dices hostia es fantástico claro y entonces ellas se agarraron a eso y siguieron peleando como entonces fue muy importante porque por fin descubres porque por ejemplo yo esto es algo no impersonal Medell yo pensaba digo feminista a tope pero después lucía el sexo y dices no tío no me hagas esto ¿no? es como me has engañado ahí me has dicho esto y después la mirada es totalmente masculina de fantasías de esto es lo que quiero hacer con las tías pero que a las tías a lo mejor no nos gusta esto ¿no? claro y ellas han seguido ahí entonces por salir un poco de los 90 gracias a ellas tenemos esta locura de cineastas que tenemos ahora claro o sea tú piensas yo tenía representes extranjeros claro es una pena pero cada que voy a ir a Coixet hace una peli la primera que estaba ahí íbamos era el que ha hecho y las amigas decíamos oye que la Coixet saca mi exacto era la tribu decir oye vamos a ir y luego además que siempre ha sido como muy variable con los temas que no era como era lo menos femenino del mundo el tema femenino es decir no hablaba de maternidad de cáncer de mamá menopausia ni embarazo sí porque parece que es lo único que puedes hablar yo solo sabré de esto porque estoy probada entonces era como ver a ti haciendo tina de cosas que me interesaban la ambición o sea la mirada claro yo por ejemplo esta que no me pasa en la adolescencia yo quiero hacer cine ¿no? y salir de hacer cine y decir yo quiero hacer y las abiertas decían claro vamos a tomar las cervecitas como tomar la película yo quiero hacer cine pero gracias a ellas salíamos así a lo mejor decías un día te pensabas que ibas a ser guionista y fabulabas con la idea de poder escribir un guion o hacer foto fija o yo que sé lo que sea y eso y eso lo oficiaron ellas porque había una ambición por ser honesta conmigo misma en esa época mis referentes también eran masculinos o sea yo salía de las primeras que me volvía loca que me volvía del sexo al modular por supuestísimo miles de referentes masculinos eran para mí o sea que yo iba a ver ya sabes y que por supuesto cuando había una mujer esta vez me gustaba pero como nunca al principio pensaba que que no había una mirada masculina y femenina yo no la miraba por ejemplo ahora sí que lo ves pero en ese momento quería ser como una especie de desurmano que no es un rey mujer como la nación de mi tal no es un rey mujer pues eso somos una persona eso quería decir yo pero luego ves que no luego claro no hay pero en esa época recuerdo que no tenía conciencia yo feminista en el sentido yo creo que hasta que no llegamos a un grado de madurez no te dan a la pasta no te dicen que hay otro momento o bonita bonita pero eso tú no sabes hacerlo chica o chica si hace click no a lo que te dicen bonita no puedes a ver esta película porque no te da claro totalmente y por eso yo creo que la de la descripción y también estaba pero yo sí buscaba porque yo quería ser directora claro tú lo tenías yo tenía claro y yo llegué a mi casa y dije a mi edad que no estoy teniendo a decir y me dijo que quieres a mulas la verdad entonces claro yo necesitaba eso para decirle a mi edad vamos a ver mi padre era muy fin y le digo has visto la tele vaya el mío el buenísimo yo deseando que hicieran buenas pelis para demostrarle a mi padre que yo era capaz porque es que no conocemos a nadie y eres una mujer ese era el orden de cómo vas a llegar que era la periferia de la periferia porque no tienes telegree y eres mujer y perdón que te he cortado no 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 estaba simplemente creo que era lo de los referentes pero tienes toda la razón hasta que no tienes un mundo en el que se te porque nosotros seamos tres hermanas era como un alma matriacado mi padre a él le educamos y ya estaba por la labor del feminismo entonces luego es cuando entras en el mundo laboral en el universitario ni siquiera porque como también es mayoritariamente femenino en la donde yo estaba pero sí es cuando entras en un mundo masculino que es guión de comedia que de repente notas ciertas cosas la gente repite lo que has dicho más alto entonces lo cogen que se repetía y decía pero por qué claro si si te repetían lo mismo que lo echas tú un poco más alto entonces y mira que hablo muy fuerte si era mía pero no se lo daban al otro empezaba como y tú no vas a decir no pero era mía porque eso queda muy mal un montón de tips que te sucedía que yo al principio decía bueno pues será porque hablo tanto que la gente desconecta pero luego me daba cuenta que no que se repetía con otros seres humanos también femeninos y entonces ah vale esto es una movida es una dinámica y ya está y luego entonces ahí es donde te reivindicas dejas de hacer de tío y dices no yo soy una mujer y tengo mi propia mirada es ahí donde además es una trampa y bueno nos vamos a salir un poco sí pero no hay una novela muy buena muy mala hostia siempre siempre que es el último hombre blanco es una mala leche de la novela de Núria Lavari en la que es una mujer que se transforma en un hombre para ser aceptada es un mundo de las empresas tecnológicas de mucha pasta entonces pero que incluso así eres de ellos claro claro es mucho bueno porque dice estás aquí ya adentro y aquí es donde te vamos a humillar entonces dices claro por eso es lo que siempre se dice los referentes que yo creo que las generaciones que están ahora participando del cine es otro mundo yo creo que ahora ha cambiado radicalmente creo que ya puedes decir Carlos claro es que ahora no hay que pensar ahora que salen del tirón un montón dices pues esta 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 y están las maestras que ya llevan haciendo cine tiempo pero están chavalas de 35 o 45 años haciendo un cine que tú dices bueno yo me he presentado en la academia a Josefina Molina no sé si sabes que he hecho me he hecho llorar porque es que todavía me he emocionado recordar esa tía esa tía lo que hizo ella hizo encima o sea ella es la creadora de todos y lo que hizo esta tía en la época que lo hizo y Cecilia Bartolomé yo la reivindico mucho también porque estamos solas solas y ahí mi compadre mi compadre y películas pequeñísimas no 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 porquería y me dijeron mira este hijo hola y después te voy a piñar a mí misma llorar ¿qué te pasa? yo no sé pues oye qué gracias bueno también te digo que ya eso claro nos estamos escribiendo a España pero fuera de España o sea es verdad que en Hollywood por ejemplo los años 20 había un montón de tías un montón de mujeres guionistas Anita Luz me acuerdo como se llama el nombre otra se llama Google también que era otra guionista directora es decir que había un montón de mujeres montadoras luego se las cargan cuando empiezan a hacer cuando deja de ser el mudo y empieza el hablado pero que las mujeres siempre han estado haciendo cosas otras cosas que se han visibilizado o se han mantenido las pelis que ya se hicieron o se le ha dado foco tanto en la literatura como tal pero yo creo que mujeres siempre ha habido pero no se han convertido en preferentes por lo que sea claro no sé no han sido pero que siempre han estado detrás trabajando y generando o sea eso de generar contenido de esa expresión escribiendo dedicadas al cine mogollón de tías lo que pasa que las estamos descubriendo ahora con esta nueva ola de reivindicación que me encanta entonces están saliendo pues al extra pero joder hay un montón de películas de una francesa que ahora mismo no recuerdo el nombre una francesa la killer rancher si esa y que tiene que tú ves un montón de películas pequeñas es increíble ahí sí que no hay nada que se te dice inventos claro o sea que es increíble ahí sí que estaba en su libro y sabes por qué había empezado mujeres montadoras porque en la época de Hollywood eran todas mujeres ahora lo sabéis por qué es maravilloso porque tenían que enganchar porque tenían que estar en un sótano lleno de nitrato químicos sin ventilación a oscuras para poder ver el negativo y claro es que o sea te morir entonces eran las mujeres las que montar y por eso sigue habiendo muchísimas hay una barbaridad de mujeres montadoras siempre ha habido muchas mujeres montadoras por eso porque se creó una historia pero era porque era nitrato o sea eso fue para ser el cigarrillo y ya explotaba porque eran reintortables sí porque siempre eres pero no era un concepto artístico ya ya te haces que no era como un adaptivo sino que era una cuestión técnica de pegar con nitrato y tal y meter en el laboratorio bueno pues yo quiero preguntar como vamos de tiempo porque yo quiero preguntar por y me da igual cuál de las dos una peli dirigida por una mujer que tú digas esta película es muy loca y un personaje de cine que tú digas está muy bien aunque la haya hecho un tío es complicado recata una mujer en llamas peliculor que si no la habéis visto podéis ir a verlo espectacular y hay un personaje que ha hecho un tío pero es que para mí no es un tío es un genio es que hay hay tíos y claro es que es verdad hay gente con pene y genios que da igual si tienen pene y es el personaje de a ver que queréis que lo voy a decir yo creo que sí de norteamericano Nueva York sí Woody Allen Woody Allen y es Annie Hall es que es mi particular ¿qué tal? Annie Hall es que está todo está todo Annie Hall está todo Annie Hall es insuperable bueno yo no entiendo como lo dice Woody Allen bueno porque lo contan en las biografías que era la época en la que no sé si estaba con Dayan Quito sí, sí, estaba ya ahí estaba entonces es el personaje la historia de el regalo de amor que le hace a ella porque es ella la ropa se la hace a ella es tan de verdad que digo es que no parece que lo haya dicho o sea no son pasos a donantes yo te iba a decir ningún personaje que me vuelve a buscar a Annie Hall que es como lo más típico pues sí a Annie Hall pero es que se limitó a observarla es maravilloso es como hablar a ella y las hermanas y lo cuentan es muy bonito como lo cuentan en el libro pero yo lo que me dije o sea perdón Woody Allen conoce muy bien a las tías o sea hace unos personajes femeninos brutales o sea ahora mismo no está de moda ahora no se puede decir pero yo yo le sigo reivindicando aunque me graben yo le defiendo me encanta el humor por Muriel y Hannah y sus hermanas y los personajes femeninos o sea acuerdos y desacuerdos la rosa 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 hay 14 horas es que hay muchísimos hombres que retratan que han hecho personajes femeninos a mí me gusta pero es un mal raro lo reconozco sí pero se le va se le va en París Texas se le va en París Texas se le va pero jolín pero sí yo sí en la escena de Pipsoll siempre lloro sí y entiendo el personaje la madre que abandonó a un hijo tiene un punto o sea que eso es difícil sí piénsalo sí sí vale que es un Pipsoll ya está todo ese rollo masculino pero lo que cuenta del abandono del miedo es una ropa de la policía del cine y lo contrario una peli que os haya cabreado muchísimo y que os hayáis sentido muy ofendidas con el tratamiento de los personajes por cómo se cuenta la historia por cómo se sitúa la cámara porque ha estado que se sitúa la cámara la vida de Adel estoy enfadadísima por los 40 minutos de polvo completamente fuera de lugar sí totalmente porque una peli que estoy enamorándome de la película de ella de la relación de la verdad de la verdad que estoy viendo y de pronto hay un bolleo que me pone 40 minutos de polvo que eso fue lo que me decidió a decir voy a hacer que abrirlo o sea no es lo justo esto justo porque tienes que ponerte el lado más masculino déjate fluir que es lo mejor si además las actrices estaban sí es que tuvieron que rodar como todos los días rodaban las cosas o sea hay algo que no funciona y qué pena esta peli pues yo cualquiera de los padres y este es una clásica aunque la gente la reivindique yo no sé y también no sé es que eso no lo sé la reivindica no pues hay gente de comedia que lo critican como nuestra gran patria es que hay muchas que son fallidas incluso también hechas por mujeres es decir no el hecho de ser mujeres no te da la garantía de tu peli de una mirada ecual ni nada de eso porque tampoco la hay en realidad es que como todo el mundo estamos bajo el paraguas del patriarcado vamos a llamarlo así porque también los hombres en ocasiones han sido educados de una manera bastante jorobada o sea también a los tíos se les ha hecho durante un tiempo desde los 90 imagino que es la época en la que yo he convivido con tíos que no muestren sus emociones y luego cuando tiene una edad y dicen muestra tus emociones entonces claro hay gente que cree no mozarlas no llores oye pero no lloras no eres un ser humano entonces claro y los hombres lo pasan un poco mal entonces también hay que retratar esa otra mirada que me interesa como antihéroe el hombre que ahora mismo está que no sabe si decir una cosa si no ahora mismo está como un un conejo con dos palos en la carretera es un poco eso y yo creo que tiene cierta compasión sí yo le tengo compasión porque si no está vendas se está vendas claro entonces de ellos requiere pues como colocarse de nuevo reconfigurarse como a todas vamos a mí también porque yo a veces también soy machista y he tenido mirada de machista y se me ha visto en mis sisters y mis tonterías yo sé que a veces a la amiga digo chicas un poco de compasión si se ha escondido un señor que tiene más de 50 claro y eres vulnerable y eres frágil ahora cállate y ahora no oye pero oye eso por favor si es muy cómico o sea yo por mi como siempre voy a la comedia pues a mí me me da ternura y comedia por supuesto bueno no sé si queréis preguntar algo está ahí como como conejos no yo sí quiero preguntar dos cosas una cuestión informativa ¿qué fue el psique? no una cuestión no claro no un homenaje a los 90 y entonces queríamos que como coincidía lo del 92, 2022, pues hicimos también un juego, entonces seleccionamos un montón de pelis, entonces digamos que Ola está sola era la peli que tenía que abandonar todo eso. Y le dije, mira, no podía venir, lo estaba rodando y que vengan todas. Y ella efectivamente me dijo que estaba retirada, que supuso algo que le pasó como muy por encima. La industria era una tipa que tenía como otro, o sea, un poco como lo que pasó que creo que fue en los 90 también con Javier Álvarez. ¿Sabes que fue un tipo que realmente de, o sea, se peco? Es que no es tan fácil dejar que la gente te pare o que cree que te conoce o no te conoce. Entonces tú cuando reclamas como yo creo otra manera de estar en el mundo, ¿no? Claro, y que además Silke tenía un personaje que la gente por la calle lo hizo diferenciando. Todas, el pelito Silke. Sí, bueno, pero es cierto. Todas, todas. Y luego te ves que solo te quedan así. Así, ya me encuentras muy bien. Estas muy buenas. El estilo eran todas iguales. Todas, sí. Fue como la mierda esta. Como cuando la otra de un día la escena. Como Amelie. Como Amelie. Y yo Amelie no ha soportado. Parece insoportable. Pero nos gustó, nos gustó. A mí no. A mí sí. A mí me gustó. Pero reconozco que me encantó. Pero esto es como meterte un merengue en la boca. Sí. A mí me parecía que me gustó. Un soportable. Yo estaba de... Mira, yo que sé. Es que ella es más retosolitis. No, hombre. O delicateses. Si me pongo ahí con lo de este... Ah, bueno, vale. O delicateses me parecía yo que sé. Pero si esto de decir aquí ya está con... Una locita. No, una locita. Una locita realmente es lo que tal. Una locita realmente es lo que tal. Una locita realmente es lo que tal. Una locita. Una locita. Una locita. Una locita. Que nadie quería tener al lado. Pero bueno, en ese momento te parecía romántico. También todas. Estábamos también todas con el friquillito peli. Yo hago una locita. Yo voy a decir lo de romper la foto del papa también. La pinta de que eso no le queda bien. No. 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 Aprendí esas dos cosas. Pero bueno, para el Kike... Lo que quería hacer es una parte. ¿Qué piensas de una película de Alemán Kiewicz? De all about you, de todos sobre héroes... Pero esa maravilla de la película, esa obra de arte... Desde vuestra punto de vista... Mira hablando de buenos personajes femeninos. Madre mía. Esa es una... O sea que dos... Que buena. Muy buena. Sí, sí, sí. Me ha enviado. Sí, sí, sí. Saca todo. Esa esencialmente bondadosa. Es mucho menos. Es por eso que reivindicaba que son seres humanos y manipulamos y hacemos de todo tipo de perversidades como cualquiera. Es un buen personaje igual. Claro. Son dos personajes. Sí, porque es un personaje con contradicciones. Yo creo que lo bueno o lo que a mí me gustaría ver ahora son personajes con contradicciones. No siempre mujeres que odio el término empoderadas. Porque sabes que no existen. Ni hombre se empoderada. Ni hombre se empoderada. Claro, empoderada significa que todo guay, que eres una super heroína. Pues haces un flaco favor porque cuando lo ves como referente, tú no llevas ese referente y te sientes todavía peor. Creo que es interesante mostrar como mujeres llenas de contradicciones. Es que dicen a tope con la ruga y luego se ponen botones. Es que somos así. O sea, que tienes como mandatos diferentes, ¿no? De la belleza es lo más importante, ¿no? La belleza no importa. Entonces te vuelves muy loca, pero somos así, ¿no? Entonces eso me parece más interesante como un tipo también lleno de dobleces o de dimensiones que alguien como bueno o que sirve como ejemplo, ejemplificar. O sea, no me gusta ese tipo de personajes que veo ahora. ¿Y en las series? ¿Creéis que…? Sí, 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 sí. Un temazo. Yo voy a tener que estar con una tonta tonta de las series. A mí me llamaron para hacer el clip. Yo había hecho Carmen y Lola, una peli semidocumentada para el hombro, de dos guitarras nerviosas, y me llamaron para hacer el clip. Y yo, soy la de… Que sí, que queremos ya. Que sí. Y yo, porque la reunió corriendo, claro. Pues me ducho, voy para allá. Y llego y me dicen, queremos tu toque femenino. Y el clip, y yo, y que… O sea, mi capítulo de clip, que es el 5 de la primera temporada, empieza con un plano de un pene, así, en el cenital, y va subiendo, se ve en teta, o sea, es el más guapo, el más sucio. O sea, venía el actor y yo cogía el fango y le empezaba a manchar la calle. O sea, es que esto, es que esto, es que esto, está limpia. Y el productor estaba así. Y el productor estaba así. Un toque femenino. ¿Qué es el toque? Claro. Un toque femenino. Un toque femenino. Un toque femenino. Un toque femenino. Y dice, pero ¿qué tipo de pene? Y dice el productor, ¿qué tipo de pene? Un pene muerto. Un pene sucio. Un pene sucio. Claro, un pene sucio. No sé qué es el que está esperando es este señor. Pero lo más cachón de todo es que me enteré luego. Siempre ponen a hablar de una serie con cinco directores y una chica. Siempre con todo. Y yo tenía dos directores y yo. Y había un grupo de contadores que se echaron las suertes que contaban de la chica. Qué fuerte. Claro, porque era esta tía que ha hecho esta peli. ¿En serio, de verdad? Y mirar la serie que os juro que el circo es el mejor. Sangria y arena, o sea, muerto. Estoy intentando recordar, hostia, la polémica en la que has dicho esto con HBO. ¿La daría polémica? No, no sé. No me sale el nombre en castellano. ¿Puedo decirlo en inglés? Que ya estaba extraña. Ojetos hay. Ojetos hay. Ojetos hay. Ojetos hay. Ojetos hay. Ojetos hay. No, no. Es una serie. Es una miniserie. ¿Con cuantas letras? Que dirige... Que hace la adaptación de la novela el mismo que viene de hacer la miniserie esta. ¡Joder! ¡Joder! Jean-Luc, Jean-Luc. Sí, sí. Va a ir apareciendo todo el cerámetro. No puedo dar seguridad. Me abre la puerta a nuestra amiga. A ver, heridas abiertas. Heridas abiertas. Heridas abiertas. Entonces, recordáis aquello que la dirige una tía, porque no podía hacerla el mismo que estaba haciendo llamar valet estaba haciendo la segunda temporada de la que iba a ser una única miniserie que después se meten a meryl streep y hacen esta cagada de temporada loca mientras mientras tú piensas que son de dos días dos tipas jovencitas de veinte y pocos años y que antes hacían como pequeños y entonces y mi poder que es una tía del chaco de la vida y se les produjo la serie es una de las series más chulas que estoy en los últimos años pero no es de australia y son que es como siempre las mujeres han sido las musas pues aquí lo que es que cambia esto dice porque siempre las mujeres tienen que ser musas de artistas porque no puede ser a las redes tocar este tema de una manera muy delicada y luego además tratar también la obsesión femenina con un tío que esto nos ha pasado a muchas y no se ha visto tanto en televisión siempre parecían unas locas o alguien así yo reivindico esas dos series que son fáciles la de la de las fantasías femeninas entonces son las cinco protagonistas súper dispares de todo tipo entonces encuentras una tía de una fantasía por ejemplo con jesucristo cosa que yo entiendo porque no estaba en su mejor momento pero era muy atractivo entonces en la fantasía estaba mal y en el que no hay dos dicks salía y la guay entonces yo la recomiendo porque está ahí en amazon perdida y tenéis que verla de gente joven que no ha nacido en el mes y mi año no va a ser aquí igual siempre la mejor peor mala madre o marrón que sea maravillosa la tía como cuenta una madre buena y aparte cómo se abre después a todo la diversidad sexual a través de las niñas de que dentro del colectivo también tiene sus prioridades o sea que también hay racismo no sé cómo llamarlo pero sí sí algún mismo dentro de todo el mundo tiene sus prejuicios llegaron y por muy del colectivo que sea siempre hay algo que te odiesa diferente da igual que seas trans y en el o lo que sea siempre hay alguien que ves como el enemigo entonces está muy bien para mí me pareció muy interesante yo lo que quería decir para no parecer que se me había movido un poco ahí el cerebro o sea la la miniserie esta de big little lies entonces que es que ya más vale es el que hace la adaptación de la novela que es cuando el winterspoon y nicoke y mal no encuentran manera de o sea nadie da un duro por esas miniseries cuando ellas se meten junto con del que es el marido de michelle feiffer y gracias a esa conexión de tías se meten a producir la serie es cuando hbov que no lo que se comentó esa esa serie con esa escena final que yo aplaudí pero bueno a lo que voy que fue bestial lo hizo hbov como empresa de encargar y decir bueno la temporada 2 hacemos temporada 2 que fue un disparate y como llamar vale no podía hacer la adaptación es porque estaba de heridas abiertas que a mí me parece una serie estupenda una miniserie estupenda formato miniseries de la vez de mucho tiempo sin informar a la que estaba rodando la peli le mandaban el material a llamar vale para que lo revisar y días antes de salir de fulminar el rodaje sale no sé qué medio especializado del sector en estados unidos y la pia se va estaba revisando te esperó en dos mil veinte de mil diecinueve yo sí yo cuando trabajo en serie me revisan a todos pero a mí particularmente siempre he tenido esa primera mirada eso de que se está conmigo que esperaba presentar así que se está mirada pero eso lo ha hecho siempre y yo lo he asumido o sea pues eso porque me contaron el montador que se había rifado pues eso es lamentable ahora en este momento ahora mientras estaba empalmado que me llamo conmigo no sé cómo montar la secuencia que has mandado pero como mola pero puedes comentarle y bueno mira pero fíjate a lo mejor quizá gracias a que montó contigo pues se le quitaron todos los prejuicios conocimientos y no anuncia en cuanto conoce y de esa tontería es una tontería pero si que noto que al ser una chica ese visionado por el productor del showrunner etc es diferente un poquito más donde sé si yo tengo un producto me ha hecho tan mejor si el ha entendido no siempre no siempre pero pero que sea sí 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 esto también es que ser día no te hace tener una mirada no pero ahora se masculinizan para los puestos de poder y los notas y te parece que te pasa cuando no es así pues la comunicación fluye Yo tengo una teoría que es que las mujeres tenemos algo más de sonoridad, que es otra palabra que sí que nos gusta, que se dice mucho Es muy bonita Es difícil decir si ha habido más Sonoridad Y yo por lo menos lo hago y yo creo que todos lo hacemos de una manera inconsciente que es Yo echo la mano para abajo siempre y empujo a que se vea Mi equipo, pues tengo director de fotografía chica, tengo casi todos los equipos de mujeres me sale de una forma también natural Y recomendarla Y me preguntan Digo mira, pues llama a esta que son muy buenas profesionales Y me han Te contactan por redes Oye mira, tengo un proyecto de fin de curso y si es una chica lo leo siempre Y digo, joder El niño es chica, ¿no? De tres a cuatro de la mañana Pero es un Creo que es una obligación moral Totalmente Sí que lo es Y siempre Si puedo tiro para arriba Y cuantos más tiremos siempre Pues joder Seguro que llegamos arriba del todo Que no significa que quitenos a ningún tío Sino que Venga, que los tíos también tire Que tiremos todo para arriba Necesito ver más mujeres en... En el horizonte Es que somos muy importantes Hombre, será otro mundo también Y hay gente joven también Hombre, es como decía antes Con otras miradas distintas Diversas, diferentes Que no se hayan contado antes Y que a mí eso también me interesa mucho O sea, me gusta mucho Confío en que hay un montón de miradas Y lo sé porque yo que sé Las series que veo de gente súper joven Que tiene 30 años Y ha hecho un montón de cosas Y digo, joder Qué manera de contar No tenía ni idea Entonces esto a mí me alivia Y además te refresca Y es necesario Te pone las pinas Pues no sé si tenéis alguna pregunta más ¿No? ¿Cortamos ya? Este he dicho que corto Ese es el que es Bueno, muchísimas gracias Muchas gracias por escucharnos Muchas gracias Y un aplauso para esta Aplausos Aplausos